Y aquí es arriba de todos los areneros, lo que se siente orgulloso de ser desde Perú, donde arriba Perú, donde arriba, en la oficina que tengo, saludos, 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 saludos. Para hoy, para los vitos, aquí vitos, saludos. ¿Y dónde serán los solteros? ¿Dónde serán los solteros? ¿Cómo dicen hoy? ¡Sí, señor! ¡Somos romanos de la cumbia! ¿Vamos a regresar de esta lloración? ¿Y un minuto perdón? ¿Y un minuto perdón? A que me siga de bye con ganas de noches de noches de noviembre? ¿Buestro? ¿ités golero? ¿Proba con regreso? ¿Dónde lloro? ¿Los abandonan? ¿El sobotito? ¿ кому por qué? ¿Crees esto? Que yo puedo revelar A la mujer que me cae Aquí estando, no siento llorar Conocer Que yo sé A la palabra que me dejó Conocer Que yo tengo amor En esa mesa A la mesa de recorrer De hoy en el mundo De los muros en la copia Y ahora en los orgullos Decamamos el jefe de Santander Santander España De Padrín a Padrín a García De Padrín a Mato Y cantamos el jefe de Pudor Y cantamos el jefe de Pudor ¡Vamos, Perú! ¡Sí, señor! ¡Somos los dueños de la plumbia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!